Don Gui de Perrefume acompaña al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Se ha firmado un importante convenio con el Instituto de Formación Profesional, INFOB. ¿En qué consiste, Don Gui? Sí, efectivamente el día de hoy se ha renovado el convenio que se ha venido firmando con el INFOB desde hace varios años, en el que el INFOB nos delega la formación para la zona de Francisco Morazán y estos últimos años hemos venido capacitando 32.500 personas al año. Que son empleados o afiliados de nuestra Cámara de Comercio y realmente es una oferta formativa muy completa que ha dado excelentes resultados y gracias al convenio que se ha firmado con el INFOB y que se acaba de renovar el día de hoy. Bueno, pero es importante dar a conocer que el 5 de marzo van a asamblea los empresarios y ahí van a definir si continúan o no aportando al INFOB. ¿Cómo queda esto? Sí, efectivamente. Hay un conflicto entre la empresa privada y el INFOB en el sentido de que consideramos que no se están utilizando suficientes recursos para realmente formar a los empleados de la empresa privada. Si hay demasiado del presupuesto del INFOB que está siendo mal gastado en un contrato colectivo que ha venido siendo sumamente oneroso y creemos que hay maneras de hacer las cosas mejor. Por eso es que venimos luchando para que se cambie la gobernanza del INFOB de manera que una vez con una gobernanza tripartita se pueda buscar mejorar la eficiencia del INFOB y así lograr mayor capacidad formativa de la institución. ¿Qué decisión se va a tomar el 5 de marzo? Bueno, si no se logra encontrar una solución con el INFOB de aquí entonces es muy posible que la asamblea del COEP decida ya no seguir aportando los fondos al INFOB y que se busque la creación de una institución diferente a la cual se aportarían estos recursos. Estarían como empresarios creando una nueva institución donde sí aporten y les dé resultados que ustedes sientan que se está invirtiendo de buena forma sus aportes. Correcto, porque el problema del día de hoy es que de los más de mil millones de lempiras que se aporta al año, 960, 980, no sé exactamente, pero anda por ahí el monto, se van en costos administrativos y salariales y beneficios para los empleados del INFOB. O sea, lo que realmente queda para la oferta formativa es realmente muy poco y creemos que eso tiene que cambiar. Finalizo ya su mandato al frente de la Cámara de Comercio, finaliza el próximo o este jueves. ¿Se va contento? Sí, han sido cuatro años muy interesantes. Espero haber aportado lo que nuestros hondureños y sobre todo nuestros afiliados hayan esperado de mi parte. Creo que he tratado siempre de decir la verdad, de decir las cosas como son. Algunas veces no ha caído bien porque la gente esperaba otras observaciones de mi parte, pero por lo menos tengo el placer de poder decir que siempre he sido sincero y he dicho las cosas de frente y espero que así van a seguir. Bueno, muchas gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Dejará su cargo el próximo jueves porque se vence ya su periodo y no puede reelegirse según los estatutos. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.